hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos postura final de kagata y ulusoy y sume haya ido gan los famosos actores kagata y ulusoy sume haya ido gan causaron un gran impacto en las redes sociales con la foto tomada después del episodio final de la serie que protagonizaron los fanáticos hablan sobre la pose íntima y emocional de la pareja desarrollo episodio final y reacciones en las redes sociales la serie protagonizada por kagata y ulusoy sume haya ido gan y que batió récords de rating se despidió de sus espectadores con su episodio final en la foto publicada después del episodio final la pose de los dos actores abrazándose en el ambiente del set generó una gran interacción en las redes sociales comentarios de los fanáticos es imposible olvidar esta serie fue un gran final y sume haya eran un dúo maravilloso verlos en otros proyectos revisión detallada información general sobre la serie la serie protagonizada por kagata y ulusoy sume haya ido gan ha llegado a una amplia audiencia desde el día en que comenzó combinando con éxito los elementos de drama y romance la producción se hizo un nombre al ganar numerosos premios resumen del episodio final en el episodio final los momentos emotivos y los eventos inesperados vividos por los personajes mantuvieron a la audiencia pegada a la pantalla especialmente el sacrificio del personaje interpretado por kagata y ulusoy hizo que el público se echara a llorar la actuación de los actores kagata y ulusoy sume haya y dogan recibieron la máxima puntuación de los críticos por su actuación la armonía del dúo y su estado natural en las escenas aumentaron la lealtad de los espectadores hacia la serie comentarios de expertos kagata y ulusoy reflejó perfectamente la profundidad emocional de su personaje la serie la historia de la pose final inmediatamente después del rodaje de la última escena de la serie posteriormente todo el equipo y los actores en el set vivieron momentos emotivos por sugerencia del director la foto tomada en el lugar de la escena final de la serie reflejaba los verdaderos sentimientos de los actores proyectos futuros de kagata y ulusoy y sume haya y dogan se esperan con impaciencia nuevos proyectos en los que el dúo participará juntos los productores y directores ya han comenzado a ofrecer nuevas ofertas a kagata y sume haya después de sus exitosas actuaciones sume haya y dogan esta serie fue un punto de inflexión para mí no veo la hora de participar en nuevos proyectos me gustaría agradecer a la audiencia y al equipo nuevo nos vemos en proyectos expectativas de los fanáticos los fanáticos esperan que la pareja se reúna y participe en proyectos similares los comentarios hechos en las redes sociales muestran que se esperan con impaciencia nuevas series en las que aparecerán juntos la serie y su lugar en la historia de la televisión turca la serie ha ocupado su lugar entre las producciones inolvidables de la historia de la televisión turca será recordada durante muchos años por su historia reparto y calidad de rodaje pensamientos finales la pose final de kagata y ulusoy y sume haya y dogan reveló una vez más el impacto no sólo de la serie sino también de los actores en sus fans los futuros proyectos del dúo se esperan con impaciencia y esta foto parece que se recordará durante mucho tiempo títulos y secciones 1 introducción introducción a la serie de aventuras de kagata y ulusoy y sume haya y dogan introducción de la historia del origen la trama y los personajes de la serie 2 popularidad de la serie el aumento de audiencia de la serie desde el día de su emisión su impacto en ratings y redes sociales los premios que ha ganado la serie y las críticas positivas que ha recibido episodio final el proceso que conduce al episodio final las expectativas de la audiencia para el episodio final resumen del episodio final y eventos principales 4 publicación de la pose final la historia del rodaje de la pose final publicación en las redes sociales y las reacciones que recibió actuaciones de los actores análisis y actuación del personaje de kagata y ulusoy análisis y actuación del personaje de sume haya y dogan las experiencias de los actores mientras trabajan juntos recuerdos y entrevistas del set de la serie de tv recuerdos divertidos y emotivos detrás del set entrevistas a los actores y al equipo de set dificultades y éxitos vividos durante la producción de la serie 7 efectos y los efectos de la serie en la audiencia la huella que dejó la serie en la historia de la televisión turca su inspiración para otras series y producciones proyectos futuros de los actores nuevos proyectos y planes de kagata y ulusoy nuevos proyectos y planes de sume haya y dogan posibilidades de trabajar juntos en el futuro reacciones y expectativas de los fans amor de los fans por la serie y los actores expectativas para proyectos futuros campañas y eventos de fans en las redes sociales 10 conclusión y evaluación una evaluación general de la serie en lugar de los actores en sus carreras predicciones y esperanzas para proyectos futuros detalle del contenido introducción sagata y ulusoy sume haya y dogan dos estrellas brillantes del mundo de la televisión turca lograron un gran avance con este proyecto en el que se juntaron la serie reunió al público frente a la pantalla con sus elementos románticos y dramáticos las dificultades historias de amor y acontecimientos dramáticos vividos por los personajes dejaron profundas huellas en el corazón de los espectadores popularidad de la serie la serie batió récords de ratín con su primer episodio y se convirtió en trending topic en las redes sociales los hashtags de la serie que se difundieron rápidamente sobre todo entre el público joven no salieron de las listas de tendencias los críticos elogiaron el guión de la serie y las actuaciones la producción estuvo nominada a los premios televisivos más prestigiosos del año y ganó muchos de ellos episodio final el público esperaba con ansias los acontecimientos que tendrían lugar en el episodio final los momentos emotivos vividos por los personajes principales llevaron la estructura dramática de la serie a su punto máximo el gran sacrificio realizado por el personaje interpretado por kagata y ulusho y hizo llorar al público la actuación de su mea y aido gan fue inolvidable el público contuvo la respiración ante la pantalla publicación de la pose final inmediatamente después del rodaje de la última escena de la serie se compartió en las redes sociales una foto sincera tomada en el entorno del set en la foto la pose de kagata y ulusho y su mea y aido gan abrazándose se volvió viral en poco tiempo los fanáticos afirmaron que esta pose reflejaba perfectamente la atmósfera emocional de la serie las actuaciones de los actores kagata y ulusho y llamaron la atención por la profundidad e intensidad emocional que aportó a su personaje logró transmitir al público las emociones que vive el personaje en cada escena su mea y aido gan impresionó con su actuación natural e impresionante la armonía y la química del dúo en las escenas aumentaron la fidelidad del público a la serie recuerdos y entrevistas del set de la serie de tv se vivieron muchos momentos inolvidables en el set de la serie los actores hablaron sobre los recuerdos divertidos que tuvieron entre los rodajes y sus relaciones con el equipo de rodaje el director y el equipo de producción compartieron las dificultades y éxitos del proceso de producción de la serie estas entrevistas presentaron a la audiencia la historia detrás de escena de la serie impactos y legado de la serie la serie dejó un profundo impacto en los espectadores los hechos vividos por los personajes y la temática general de la serie tocaron la vida de los espectadores ocupó su lugar entre las producciones inolvidables de la historia de la televisión turca e inspiró futuras series de televisión el legado dejado por la serie será recordado durante muchos años proyectos futuros de los actores kagata y uluso y su mea y aido gan comenzaron a recibir ofertas para nuevos proyectos después de este exitoso proyecto se esperan con impaciencia nuevos proyectos en los que el dúo trabajará juntos mientras kagata y protagonizará una película de acción su mea y participará en una nueva serie de comedia romántica reacciones y expectativas de los fanáticos los fanáticos continúan mostrando su amor por los actores en las redes sociales a pesar del final de la serie se están organizando campañas para que el dúo se reúna y participe en proyectos similares los comentarios hechos en las redes sociales muestran cuánto se quiere a los actores y se espera con impaciencia sus nuevos proyectos conclusión y valoración la serie ha ganado un lugar importante tanto en las carreras de los actores como en la historia de la televisión turca las actuaciones de kagata y uluso y su mea y aido gan jugaron un papel importante en el éxito de la serie se esperan con impaciencia futuros proyectos y los espectadores esperan el reencuentro de estos dos exitosos actores queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós